Estamos aquí en la Playa de los Niños, que siempre es un marco incomparable de olas, de gente... ...la gente está muy involucrada con el surf aquí en esta playa de toda la vida... ...y hemos tenido en este campeonato una altísima competición de chavalitos... ...tanto categorías 12, 14, 16... ...este año hemos incorporado una nueva categoría que es la categoría sub-12 mixto... ...así como la de sub-16 femenino... ...y la verdad que para ser el campeonato junior se han encontrado con unas situaciones de olas bastante grandes... ...y los de sub-12 nos han impresionado. ¡Suscríbete al canal! ... 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